Yo tengo un caballo verde que hace piruetas, se sabe lavar los dientes, va en bicicleta, tiene un caballo en la barriga de andar echeado, y cuando lo llevo al río se mete en el agua y sale colorado, y cuando lo llevo al río se mete en el agua y sale colorado. Yo le enseñé a hablar, sabe decir mamá, y es tan inteligente que hasta usa lentes pa' poder mirar, y es tan inteligente que hasta usa lentes pa' poder mirar. Su govia es una rubia muy coquetona, se pinta los gallos rojos y es perecherona, y cuando lo llevo al caballo le dije así, me da ganas de comerte porque te pareces mucho al perejil, me da ganas de comerte porque te pareces mucho al perejil. Yo le enseñé a hablar, sabe decir mamá, y es tan inteligente que hasta usa lentes pa' poder mirar, su govia es una rubia muy coquetona, se pinta los labios rojos y es perecherona, y cuando lo llevo al caballo le dije así, me da ganas de comerte porque te pareces mucho al perejil, me da ganas de comerte porque te pareces mucho al perejil. Yo le enseñé a hablar, sabe decir mamá, y es tan inteligente que hasta usa lentes pa' poder mirar, y es tan inteligente que hasta usa lentes pa' poder mirar. Yo le enseñé a hablar, sabe dicho mamá, y es tan inteligente que hasta usa lentes pa' poder mirar, sino a estafristísima que hasta dos padres másutal. Si quieres vivir em fights, me da ganas de porque te pareces mucho al perejil. Gracias por ver el video.